Que hay en este lugar, es la palabra, si usted quiere escuchar a la voz de Dios, si usted quiere saber lo que Dios quiere con usted, nadie se lo va a tener que decir, porque la Biblia le va a enseñar cómo debe caminar, cómo debe hablar, cómo debe mentir, cómo usted debe andar delante de los hombres. Mírala que está a su lado, Dios es bueno, mírala que está a su lado, porque andas asustado, porque estás con temor, porque eres salvadoreño, porque eres hondureño, porque eres colombiano, y porque te dicen que tú eres ilegal, le tengo una noticia a los demonios. Y a los que dicen que usted es ilegal, en esta tierra, el único ilegal que yo conozco se llama diablo, porque la Biblia me dice, no me bajen el micrófono, por favor, que me bata la garganta. La Biblia dice en el Salmo 24, que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo, y los que ven las vidas, y si la tierra de Jehová es suya y es mía, hace que pueda alabar la gloria de Jehová, esta tierra es mía, porque también este es mi papá, y si este es mi papá, es el mía. Señor, oiga la persona que tú ni tenga su casa, yo no estoy hablando de la propiedad que hablan por ahí, que cada uno tenga su casa, que cada uno tenga su tarrito bonito, usted puede hacer todas las cosas contando con que Dios es el que gobierna su vida. La vida suya no la gobiernan los presidentes ni los gobernantes, la vida suya la gobierna Dios. Todas las cosas suyas están bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Los papeles míos y suyos, el Señor si están abajo, los pone arriba, harámalo, por favor, en esta hora. Pero, hay unas cosas, como dije anteriormente, si usted ve, yo no me gustó hacer esto acá arriba, hermano. Lo que pasa es que el pastor me dio unas cosas aquí que me llamaron la atención, y como yo no tengo una mente tan buena como la de ustedes para retenerlas, las pude escribir aquí. Y me faltó un bolígrafo, no traje uno y no hay uno ya. Pero, una de las cosas que dice aquí el lema, un comportamiento digno de la iglesia. Eso es maravilloso. Yo voy a leer todas las cosas que están aquí y después vamos a hablar. La iglesia debe de vivir como es digno del evangelio. La iglesia debe de estar firme a pesar de las situaciones difíciles, a pesar del COVID, a pesar de las enfermedades, a pesar de la escasez. Yo no escucho a nadie aquí adorando a Dios. La iglesia tiene que caminar, seguir caminando en medio de la situación adversa, la gloria de Jehová. Porque mientras más difícil se te ponga la cosa, mientras más te empujes, más tú vas a crecer. Alaba de Dios. Aleluya, porque cuando te empujan con violencia, lo que hacen es que sacan lo mejor de usted. Para que usted pueda levantarse y demostrar que usted puede. Diga a quien está a su lado. Yo puedo y tú puedes. Su nombre. Dios se vuelve. Dios se vuelve. Para el nuevo conocimiento. La forma de nosotros estudiar la escritura es lo que nos hace a nosotros faltos de muchas cosas. Por ejemplo, yo dije que no iba a decir cosas que posiblemente a usted no le iban a gustar, no le iban a estar de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo cuando en la iglesia la gente dice, vamos a leer la Biblia y la vamos a leer antifonalmente. Esa palabra como es bonita, pues la gente para enseñar que podemos hablar bonito. El Señor dice, vamos a leer la Biblia antifonalmente. Yo no sé si usted en la escritura escuchó a Cristo cuando fue a la sinagoga a hablar de la palabra. Yo no sé si él le dijo a los apóstoles, vamos a hablar de la Biblia. Habla el pergamino y vamos a leerla antifonalmente. Yo le uno y tú, Pedro, lees otro. Yo le uno y tú, Pablo, lees otro. No, hermano, porque muchas veces cuando se lee la Biblia de esa manera, parece que lo que tenemos dentro de la casa de Dios es un rosario de la iglesia donde estaban. Uno por allá, otro por acá. Se forma un revolú. La Biblia es seria. La Biblia es santa. La Biblia es la Biblia de Jehová. La Biblia se lee con respeto. La Biblia tiene que ocupar un lugar muy serio en nuestra vida. que eran suplantado por el celular. Que fueran los aménes a cada uno. La Biblia. La leemos de una forma irreverente. Y yo no pido perdón cuando digo palabras que son que vienen de Dios. Porque los pergaminos y la Biblia, para el pueblo de Dios, siempre ha sido santa. Y despeciente son. Porque en cierta ocasión, David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos pueden alabar? La gloria de papá en esta hora. Aleluya. Si usted cree en la palabra, si usted cree que la Biblia es infalible, si usted cree que la Biblia es la regla de la iglesia, levante la mano arriba, y abone a Dios y a mi Dios. Dígale que está su lado ahora que Ramón va a empezar a predicar. Aleluya. ¿Por qué este mensaje? Porque yo estoy hablando con un pueblo que conoce mi tierra. Y estuve hablando con algunos hermanos, y yo dije a ustedes que debía estar predicando esta noche, y yo, y me gusta predicarle a gente que conoce lo que estamos hablando. Porque cuando usted conoce lo que se está hablando, la gente se pone como serio. Porque saben que lo que estamos hablando viene de acá. Y el que está viviendo esta palabra, cuando se abre esta palabra, cuando usted grita, esa persona levanta la mano y adora a Dios. para que levanta la mano y adora a Dios. Se goza, se ríe, aplaude como usted quiera ser. Aleluya. Cuando puede alabar la llora de Jehová, el que alabia asimile la palabra como venga, ese es el que está llamado para entrar allá arriba al reino de los cielos. La vida no es empezando lo que nosotros comenzamos a hablar. Hablando bajo el tema que le diga, usted no es cualquier cosa. Dice la Biblia en ese capítulo 2. Y dice que Él nos dio ¿qué? Vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué estábamos? Muertos en delitos y pecados. ¿Eso es presente o es pasado? Pasado. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si usted sigue leyendo este capítulo 2. Dice ¿En los cuales? ¿En los cuales qué? Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, vivíamos de acuerdo a las modas. Se fueron. De acuerdo a las modas del mundo. Y la iglesia no puede permitir por ninguna circunstancia que las modas del mundo se metan dentro de la iglesia. Porque la iglesia tiene que ser diferente. Tiene que haber una diferencia. La gloria del Señor entre el de afuera y el de adentro. Dice en los cuales que Anduviste presento pasado siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el príncipe que ahora opera ¿Ah? El espíritu que ahora opera en los hijos de qué? Y verá que está su lado con mucho desobediente algo. ¿Quiere ministerio? Presidente pero no se quiere someter. Queremos posiciones pero no nos queremos someter. Queremos estar acá arriba pero no nos queremos someter. Queremos que nos reconozcan pero no nos queremos someter. Por favor tenemos que aprender a ser obedientes y sometidos a las leyes que estableció Dios aquí en la tierra y el pastorado es una ley que Dios estableció aquí para que nos guíe y nos corría. Y el pastor dijo ahorita que somos todos iguales no hay nadie mejor que nadie pero hay unas posiciones que hay que respetarlas. Cuando yo quise hacerle evangelista a mi pastor hago su secreto y usted no se lo diga a nadie mi amor. Mi pastor me llevó un monte y me dejó siete días votado por aquí. Me dijo Ramón vas a salir conmigo y quién no se siente contento que el pastor le diga voy a salir conmigo. Siete días te vas conmigo Ramón yo trabajaba en una tienda de ropa en Puerto Rico y cuando el pastor me dijo eso como a los dos días que yo había separado toda mi ropa tenía como siete submetidos en mi equipaje y me dijo el pastor te voy a buscar a las seis de la mañana y yo le iba a preguntar al pastor pero por qué tan temprano pero me quedé callado y me sometí y cuando él llegó después que me prometió llevarme con él siete días que llegó a casa llegó a las seis menos diez minutos ya yo estaba preparado y yo estaba y cuando yo vi que el pastor llegó salí para afuera con mi bulto yo no se como usted le dice con mi cargarropa y los trajes ahí metidos y yo bien así calado mis zapatos bien brillados bien peinados y él valaba la gloria de Jehová me dio un baño como nunca iba a salir con mi pastor alaba la gloria de Jehová yo no sé si usted para usted es un orgullo salir con su pastor pero yo cuando ando con mi pastor me siento importante alaba la gloria de Jehová y le digo a la gente este es mi pastor alaba la gloria y mide seis pies con seis pulgadas así que diablo échate para el lado que ando con mi pastor cuando el pastor me vio que yo me levanté por la mañana lo primero que me miró fue de equipaje y me dijo ¿qué tú llevas ahí? ¿para qué todo eso? y yo el pastor con usted no me dijo que iban los siete días de campaña que yo iba a salir con usted y él me dice yo no te me hicieron la campaña yo te dije que ibas conmigo siete días entonces yo estaba empezando a predicar y me dijo ¿qué traje ahí? yo dije mi su me dijo vete ya va guárdalo y trae ropa cómoda y ya comencé yo a sorprenderme y estamos en el tema que no somos cualquier cosa ¿saben? no nos hemos olvidado pero esto tiene que ser parte de aquí de este mensaje porque hay muchos que quieren ser ministros hay muchos que quieren posiciones en la iglesia pero lo menos que les gusta es cooperar lo menos que les gusta es someterse siempre están diciendo a los pastores lo que hay que hacer hay gente que dicen al pastor pastor aquí en la iglesia hay que arreglar muchas cosas y a usted como que se le está olvidando alaba la gloria del señor no porque este hermano no porque aquella hermana porque aquel hermano hay que arreglar muchas cosas pero nunca van aleluya al baño a ver si se están cayendo las cerámicas nunca ven al baño a ver si están liqueando nunca van a ver si la alfombra está rota tú quieres arreglar alguna cosa pues vete arregla el baño arregla la alfombra alegrarse aleluya cuantos pueden alabar la gloria de Dios lo que está despistado el despistado alaba la gloria me llevó también mi ropa subí por respuesta y me decía me acordé del sacrificio de Abraham y el hijo y yo le dije yo creo que el pastor me llevó para sacrificar para que se subió para un monte y subía subía en un pueblo que se llama Bañamón Manasensia y de repente cuando había ya no había más cuenta que había como un llanito y una bajadita pues él se metió por un allí a un sitio hacia el carro y lo que había allí era un río había una caseta que se estaba cayendo y había un hombre corriendo y hablando un lenguaje que yo no entendía y cuando llegamos a aquel lugar este mensaje puede durar tres horas pero yo lo voy a resumir en dos horas y cuarenta y cinco minutos y cuando nosotros cuando yo llegué a aquel lugar el pastor me dejó allí o sea me llevó hasta allí yo le dije pastor ¿qué hacemos aquí? y me dijo ya usted ve lo que vamos usted verá lo que vamos a hacer aquí y yo le dije pastor ¿dónde vamos a dormir? y me dijo allí en una cabaña que se estaba cayendo y lo primero que yo pensé el pastor me saca de mi cama me saca de mi casa que yo tengo una ducha allí estoy cómodo y me saca para traerme este monte y decirme que yo voy a dormir allí y yo le dije pastor ¿y dónde está la cama? y él me dijo allí hay unas corchas o unas sábanas las tiramos al piso y ahí nos acostamos y yo le dije ¿qué vamos a comer? y me dijo ¿quién te dijo que vamos a comer acá la gloria de Jehová? ¿tienes ministerio? ¿tienes que matar la carne? alaba la gloria de Jehová en esta hora ¿tienes que virar el crato boca abajo? ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? ¿tienes ministerio? sacrificante ¿tienes milagros? vete a un área a orar para que veas los cojos andar los muertos resucitar pasó un día dos días yo al segundo día estaba ahí corriendo me empató la vida el tercer día yo cogí un poquito más de fuerza no estaba con fuerza yo miraba aquel hombre que cogía por todo el río descalzo tenía en vez de las rodillas de bronce yo creo que tenía los pies también de bronce y corría por todo el río corría y corría yo creo que las piedras se echaban para el lado cuando él pasaba alaba la gloria del Señor y comenzó y comenzaba a hablar un lenguaje que yo no entendía cuántos adoran la gloria de Dios comenzó a hablar ese lenguaje que Dios le dio a la iglesia que a la iglesia ya se le ha olvidado porque somos tan sabios que ya no podemos hablar lenguas alaba la gloria de Dios ya casi no hay manifestación por el mucho estudio que Salomón dijo que es patilla de la carne alaba la gloria del Señor hay que estudiar pero hay que alabar hay que estudiar porque el ancien no se vaya de la casa de Dios a cuántos días el pastor se levantó bien temprano yo vi como que estaba recogiendo y le dieron pan recogió todo donde a mí me dijo Ramón te vengo a buscar el domingo yo hablo hasta inglés y le dijo que te vengo a buscar el domingo y el pastor te va a dar aquí solo con este señor en este río sin comida y le dijo vas a aprender unas cosas que van a ser de bendición para tu vida vas a aprender lo que es el sometimiento vas a aprender lo que es vaciarte de ti para que Dios te pueda llenar de él vas a aprender a entender las cosas sobrenaturales vas a entender lo que es el Espíritu Santo vas a entender lo que es la santidad vas a entender lo que es un ministerio la gloria de Jehová porque hasta cantar y tocar los instrumentos cuesta por eso el que toca arriba los instrumentos tiene que ser santo antes de que aparezca la mano que le apareció al rey mené que él hubo en ser el quinto día entristecido porque cuando mi pastor se fue en mi sol y yo le digo a usted yo soy evangelista y yo no estoy buscando que los pastores inviten porque yo tengo tantos compromisos que no sé si voy a llegar a la terminal de hacerlo pero pero estar al lado de mi pastor el que cuida a uno y yo sentí que él me descuidó no sabía que él me estaba cuidando me desvallé en el monte con aquel hombre que para mí no entendía lo que él hacía ni lo que estaba haciendo y cuando el pastor se fue yo me senté en medio del río en una piedra y allí comencé a sollozar y comencé a aclamar arriba porque ya mi pastor no estaba en que a veces tenemos que salir de la falta del pastor cuantos pueden alabar la gloria del señor hay gente que si el pastor no los llama se van de la iglesia hay gente que si el pastor no los visita se van de la iglesia ¿a quién usted se convirtió? al pastor o se convirtió a Dios cuento ahora la gloria de Dios tenemos que salir de la falta del pastor y enseñarle que ya estamos capacitados para caminar alabar la gloria de Dios estamos capacitados para predicar y ahora que está a su lado estamos en siete años de un aniversario victorioso y denle gracias que a mí se celebran tres días Salomón celebró treinta días cuando abrió el templo mató veintidós mil bueyes cuantos se deben alabar la gloria de Jehová cuantos se deben levantar la mano y alabar a Dios y allí estaba el pueblo con Salomón en la casa de Dios adorando y cuando el pueblo estaba adorando aleluya dice la Biblia que la chiquilla de Jehová pagó el templo y también daba la gloria la gloria de Dios se detiene la iglesia que cuando tú la adoras alguien a Dios se pone de pie en el trono y la gloria de Dios se mueve dentro de la casa por favor alguien que pueda alabar a Dios conmigo habrá alguien que se atreva alabar a Dios conmigo amén doctor ay 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 ay